Bueno, y le agradecemos a Adolfo Rubinstein, precandidato acá en la ciudad de Buenos Aires, donde hay otras listas, ¿no? Hay que aclararlo, por ahí la gente a esta altura del partido no lo tiene demasiado claro. Hay tres listas, la que encabeza María Eugenia Vidal, la de López Murphy, que estuvo en el día de ayer con nosotros, y la del propio Adolfo Rubinstein. Decía Rubinstein, es una gesta, David, contra Goliat. ¿Eso qué significa? ¿Que Vidal es imbatible? No, no, no. Buenas noches. Buenas noches. No, 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 no que es imbatible. Es una gesta porque tenemos una enorme asimetría de recursos, nosotros tenemos una campaña muy gasolera, arrancamos muy de atrás, estamos creciendo, pero es una cuesta arriba, digamos, bastante difícil. Pero creemos que tenemos realmente una agenda diferente de transformación y de propuestas concretas, no es así una cosa abstracta, retórica, sino propuestas concretas porque se trata de una elección legislativa. Y acá en una elección legislativa tenemos que armar la mejor lista con los mejores candidatos, que la gente los elija y que presenten propuestas concretas, porque donde vamos a ir es al Congreso. A ver, contanos en esta agenda de propuestas temas que nos preocupan en Fuego Amigo, pobreza y desarrollo con inclusión social, ambiente, educación, ¿qué propuestas concretas están trabajando sobre eso? Mira, concretamente, fíjate cómo está compuesta la lista de precandidatos a diputados nacionales. Yo la encabezo como sanitarista, quien me secunda es Mónica Marquina, es una educadora muy prestigiosa, una doctora, que además ha militado las escuelas abiertas. Tenemos un científico como Galo Solerilia, tenemos un candidato antitestimonial como es Beto Brandoni, tenemos un político que ha defendido la calidad institucional como es Facundo Suárez Lastra. Tenemos personas que ya tienen, tenemos, digamos, antecedentes concretos y competencias técnicas más allá de la convicción política. Vos me preguntás por la pobreza y la inclusión social, yo te digo que todo esto pasa por salud, educación y transformación. Vos me decís, bueno, pero a ver, ¿cuál es el que tienen en cuenta algún plan antiinflacionario? ¿Cómo van a generar un plan económico para, digamos, conseguir mejor empleabilidad? En realidad, nosotros realmente pensamos que acá el problema fundamental tiene que ver con la tragedia educativa que vivimos los argentinos desde hace 60 años, que no comenzó en este gobierno, ni en el gobierno anterior, ni en el anterior del anterior, pero que claramente se viene agravando y que la pandemia ha visibilizado, ha desnudado la tragedia sanitaria, la tragedia educativa y los desafíos que tenemos. De nuevo, yo lo dije varias veces, pero la semana pasada hay un fenómeno que yo creo que refleja dónde estamos parados hoy como país, que es lo que pasó con Toyota y la dificultad para poder contratar a 200 operarios calificados con secundaria completa. Y eso es terrible. Este no era el país que nosotros teníamos hace 5 o 6 décadas. ¿Y qué están pensando para, justamente, reducir ese hiato entre la demanda de Toyota o la Cámara Argentina de software que tienen puestos sin cubrir y las herramientas y las no herramientas que da la escuela hoy en la Argentina? Bueno, justamente... ¿Qué proyectos tienen? Más allá de lo que ha sido la tragedia de la falta de presencialidad en las escuelas cerradas, que han agravado, digamos, el problema educativo, porque hoy tenemos un serio problema con la recuperación de esos alumnos que han desertado, ni que hablar del nivel secundario, que es crítico, tenemos que cambiar los currículas, tenemos que mejorar el nivel de educación, tenemos que capacitar diferente a los docentes, tenemos que hacer una reforma educativa en serio. Hay trabajos, los trabajos del futuro, no son los trabajos que teníamos hace 50 años con la industria manufacturera, tenemos una ley de contratos de trabajo que tiene más de 50 años, o tiene 50 años, cuando tenemos trabajos que tienen que ver con la virtualidad, con la economía del conocimiento, con las nuevas tecnologías, con la biotecnología, la nanotecnología, la ciencia de datos, explícame cómo vamos a conseguir ser competitivos en el mundo, estando aislados del mundo como estamos hoy, y no teniendo la capacidad para poder, para que esos, digamos, estudiantes consigan los trabajos del futuro. Y por el otro lado, uno lo que ve es que verdaderamente tenemos la capacidad. ¿Cuántos unicornios tenemos en la Argentina? Creo que más de 10. 12. Ahí está Eli. Ok, 12 unicornios en la Argentina. Creo que es el país, uno de los países del mundo que tiene más unicornios per cápita, ¿verdad? Sí. Bueno, algo tenemos, entonces, ¿cómo no podemos acoplar educación y trabajo y nuevas tecnologías y ciencia? O sea... Ahora, Adolfo... Esperá, y con esto termino. Sí. Es un discurso de transformación, no es un plancito económico, es cambiar el chip de lo que es el país. Vos utilizás una palabra que en el espacio Juntos por el Cambio casi es una mala palabra. ¿Cuál? Que es progresista. Sí. Vos decís que tu lista es una lista progresista y el spot de campaña arranca con Alfonsín, además, ¿no? A la izquierda. A la izquierda. ¿Cómo conviven en ese espacio, digamos, con toda la impronta radical? Además, sabiendo que en las otras listas también hay radicales. López Murphy tiene una historia en el radicalismo, está Martín Tetás en la lista de Vidal. ¿Qué nos diferencia? Y te marco algo más, digamos, sin entrar en chicanas, pero López Murphy habló, se puso a discutir el número de los desaparecidos y Gil la Vedra, tuiteó, nosotros no discutimos el número de desaparecidos, que quizás es como una diferencia bastante fuerte. Sí, desaparecidos, Malvinas y el machirulaje. Sí, y las declaraciones misóginas. ¿No? De Gil la Vedra. Lo que expresó Gil la Vedra es lo que expresa y piensa delante ciudad. Hay cosas que no se discuten más y que no tiene ningún sentido discutir cuántos desaparecidos. Es una tragedia, punto, son 30.000, punto. Lo mismo tiene que ver con la agenda de género. Hay temas de igualdad de género donde, bueno, nosotros hemos peleado, yo personalmente, por la interrupción legal del embarazo, por la interrupción voluntaria del embarazo, por lo que tiene que ver con la prevención del embarazo adolescente no intencional, con la igualdad de oportunidades para todos los géneros. Bueno, hay temas que sí, claramente, nos pueden diferenciar de las otras dos listas, más allá de que compartamos, por supuesto, el cuerpo de principios y valores que tienen que ver con la defensa de la justicia, de los poderes, de la democracia, de la libertad. Pero somos, digamos, tenemos diferencias. Diferencias que nos permiten seguir en el mismo espacio. Creo que hay que hacer también una diferencia. Creo que, digamos, López Murphy hace mucho, que yo no sé hace cuánto, pero hace mucho que dejó de ser radical, más allá de sus antecedentes, y en realidad representa un espacio que hasta hace un mes y medio estaba peleando, digamos, la interna de los libertarios. Por eso. Pero creo que, si uno compara con la lista de María Eugenia Vidal, es el producto de un arreglo político entre varias fuerzas, pero me parece que ciertas cuestiones están como lavadas. A ver. Bueno, por ejemplo, cuestiones muy concretas. Yo te pregunto, ¿hay algún... Estamos en medio de una tragedia sanitaria? Tenemos la pandemia, tenemos la pos-pandemia, tenemos una reforma sanitaria en Ciernes que ha sido planteada, no solo por la vicepresidenta, sino que es una de las banderas que en este momento tiene el oficialismo. Sí. En la cual, más allá de la necesidad de una reforma, tenemos fuertes diferencias, fuertes diferencias. Ahora, ¿quién va a estar de este lado, del lado de Juntos por el Cambio? El único sanitarista que hay en estas listas soy yo. Tenemos una tragedia educativa que recién hablamos. La única educadora es Mónica Marquina. Lo que te quiero decir es que nosotros aterrizamos problemas concretos porque esta es una elección parlamentaria. Te agrego un problema concreto más que es la emergencia ambiental. ¿Qué tienen en concreto con eso? Mirá, el primer candidato a legislador que nosotros tenemos es Andrés Bortagaray, que es un urbanista que está absolutamente comprometido con la agenda verde y la agenda medioambiental, que está trabajando en la ley de gestión costera, por ejemplo, de la ciudad, y que es un urbanista que ha planteado desde el panel independiente de cambio climático, digamos, de las conclusiones que recientemente fueron hechas, y que está trabajando en eso. Digamos, nosotros tenemos una agenda medioambiental. Muchos de los problemas que hoy tiene el planeta, nosotros los recogemos. Fíjate que es algo que está absolutamente ninguneado en la agenda de todos los partidos, no solamente de Juntos por el Cambio. Bueno, es una agenda importante. Vos marcabas algunas diferencias con tus competidores internos. Te voy a proponer un juego, que lo hicimos ayer a Ricardo López Murphy. A ver si coinciden en el juego. El juego es el siguiente. Vos salís electo presidente de la nación. Jugamos un poquito, ¿no? Date esa licencia. Usted se sabe. Y tenés que seleccionar a tu ministro. Mirálo, Alberto Fernández. Bueno, todo es posible. ¿Se tiene fe? Sí, sí. Se entusiasma. Están entusiasmados de los radicales. Bueno, siempre hay que tener... Bueno, por eso, es un radicalismo power este, ojo. Bueno, radicalismo power. Sale el presidente Rubinstein, tiene que elegir el ministro de Economía. Nadie quiere ser ministro de Economía, salvo estas seis personas que estamos mostrando en pantalla, que es Axel Kicillof con Ingo Cavallo. No, pues yo te digo quién elegiría. ¿Rápidamente? Ah, ya lo tiene. A Eduardo le dice ya a ti. No, pero no está. No importa, pero yo lo elegiría a él. Ah, no, pero no quiere. No, pero Eduardo no quiere. ¿Vos lo llamás a Eduardo? Si yo lo llamo a Eduardo, él quiere. Él te dice que no. No, va a seguir en la distela. No, no, tu opción es esta. Tenés a Kicillof, a Cavallo, a Duhovne, a Boudou, a Guzmán y a Lustó. Sí o sí tenés que elegir a uno. A Lustó. Y claro. Para, 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 para. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mensaje de Lustó, se bajó. No. No está Lustó en esa lista. ¿Quién te queda? ¿A quién elegís? No, creo que no elegiría a ninguno. Bueno, también. No, pero tenés que tener un ministro. Vamos. Bueno, Duhovne. Duhovne. Pero bueno. ¿Por qué el bueno Duhovne? Bueno, no, yo creo que Duhovne, de nuevo, Duhovne tenía excelentes intenciones. Obviamente el mundo cambió en ese momento, tuvimos una situación, un viento de frente terrible. Y la verdad que, si vos me preguntás, porque yo hablé muchas veces con Nico Duhovne, qué cosas quería hacer y qué cosas pudo hacer. Bueno, eso nos pasó mucho en la gestión de cambio. No nos ayudó mucho con el acuerdo con el fondo, ¿no? Con la ayuda con el fondo. A ver, el acuerdo con el fondo fue para pagar 3 de cada 4 dólares que se, digamos, de esa deuda, son para pagar las deudas previas, gran parte del gobierno de Cristina Kirchner. Así que no vengamos de nuevo con la épica del desendeudamiento, porque eso es un verso. Rubi, ¿te parece Macri que sacó el cuadrito de la deuda? ¿Cómo? Que ahora se campaña con ese cuadrito de la deuda. ¿Quién? Macri. Macri. ¿Te gustaría que Macri te acompañe en la campaña? Macri está acompañando, creo que va a acompañar a María Eugenia Vidal. ¿Pero te gustaría que lo haga? Macri es el expresidente. Yo creo que tendría que tener, si querés, si me preguntás a mí, yo creo que tendría que apoyar, en todo caso, a todos los candidatos. De Juntos por el Cambio o no apoyar a ningún candidato de Juntos por el Cambio. Me parece que, más allá de su inclinación, porque es el, digamos, es el pro, entiendo que apoye a María Eugenia y que apoye a Diego Santilli, pero tal vez sería mejor que se mantuviera más independiente, pero es una decisión personal. Adolfo, hoy Santilli dijo que lo que va a aportar Macri a la campaña es historia. No sé qué quiso decir Diego Santilli. Ahora, escúchame, ahí el radicalismo le extendió un certificado de función. Si uno se detiene, digamos, a las palabras de Gerardo Morales, de Cornejo, lo quieren bien lejos a Macri. Mirá, yo creo, a ver, yo creo que es uno de los líderes de Juntos por el Cambio, forma parte de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Creo también que, a mí, habrán surgido otros liderazgos. Y en el caso del radicalismo, tenemos otros liderazgos. Y esto que yo digo, el radicalismo power, es que queremos, o sea, no queremos ser más actores de reparto, queremos ser actores protagónicos. Tenemos líderes con proyección nacional. Está Facundo Manes en la provincia. Está Gerardo Morales. Está Martín Lustó. Bueno, no, ahora no. Se te pusieron a Macri. Está Martín Lustó. Tenemos candidatos. Y bueno, queremos tener un rol más protagónico en la cosa. Te vamos a cambiar la cara de Macri. Y te vamos a hacer otro juego. No, porque te ganaste. Y lo digo sinceramente. Porque es algo que ya me... Yo estoy muy orgulloso de haber formado parte de la gestión de Cambiemos con el presidente Macri. ¿No hay ninguna autocrítica? Por supuesto. Algo dijiste de la prioridad de la salud. Vos sabés, Diego, que ha hecho muchas, muchas autocríticas. Siempre el público se renueva. El público se renueva. ¿Puedes decirlas de nuevo rápidamente? Sí, no, porque en un momento, en alguna radio, dijiste en este tiempo de campaña como que no había habido una prioridad. Que la salud no había sido prioridad. Yo no voy a decir que me sacaron de contexto. No voy a decir eso, que es lo que uno dice habitualmente. Me recortaron la frase. Te recortaron la frase. Yo lo que dije fue que a mediados del 18, cuando sobrevino la crisis financiera que arrastró toda la economía, todo pasó a ser... La prioridad pasó a ser cómo enfrentar esa crisis. Ese fue lo que... Y todo lo demás pasó a segundo plano. La verdad también es que la decisión de bajar de Ministerio a Secretaría no fue una decisión cómoda para mí. Decidí bancar los trapos porque había que bancarlos, porque me pareció que en ese momento era irresponsable irme. ¿No se te cruzó por la cabeza de renunciar? Sí, 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 lo pensé, claro que lo pensé. Pero me pareció que lo responsable, sí, o sea, en el momento no me gustó nada. Me pareció que en ese momento, cuando las cosas estaban muy, muy mal, hablaron conmigo, me quedé. Por supuesto, no se afectó el presupuesto, no se afectaron las políticas sanitarias, porque si eso hubiera ocurrido, la cosa hubiera sido diferente. Y me la banqué. Banqué los trapos, soy parte de un gobierno, me debo hacer gobierno. Bueno, ahora viene la parte linda, porque te ganaste un viaje. Te ganaste un viaje, mirá, esta isla hermosa, paradisíaca, la más linda de todo el mundo. Una semana, ¿eh? Pero tenés que estar esa semana cada día, las 24 horas, con una de estas personas. Y tenés que elegir sí o sí a quién llevar. A María Eugenia Vidal, a Ricardo López Murphy, a Mauricio Macri, a Elisa Carrió o a Facundo Manes. Fácil, ¿no? Qué fácil. Igual viene con trampa, ¿eh? Vos elegí. A Facundo Manes. Pero Facundo Manes esa semana justo tiene algo tan incontestante. Es difícil Argentina. Es muy difícil este país, él tiene que quedarse y no puede ir a la isla. No, no sé, no sé a quién elegiría. Elegí a uno y decí por qué. Por ahí lo elegiría, te digo a quién. Lo elegiría a Mauricio Macri para ponerme a charlar de algunas cosas por ahí más privadamente. Yo realmente, después de que yo renuncié, ustedes saben que yo renuncié al final del mandato de Macri por el protocolo de ILE. Me parece que me gustaría sentarme con él y hablar de muchísimas cuestiones que tienen que ver con salud, que no pude hablarlas en su momento. Así que me... ¿Nunca más habló con Macri? No, después de que yo renuncié, no. ¿Nunca más? Nada, ni un WhatsApp. No, no. Le expliqué, digamos, las razones de mi renuncia, sí. Pero después no volví a tener contacto. Adolfo, recién hablaba del tema de ambiente. Hoy en la legislatura de la ciudad se aprobó, juntos por el cambio, vamos juntos con aliados, aprobaron el acuerdo de IRSA para que se le transfiera, para que se concrete la construcción de torres sobre humedales en la costanera sur. Lo digo, compraron a 50 millones de dólares el predio que era para deportes de boca y van a poder ganar mil millones de dólares. La oposición votó en contra. ¿Usted qué opina? Mirá, hay toda una cuestión bastante controvertida con respecto a las tierras ganadas al río, las tierras de relleno, desde el punto de vista ecológico y ambiental. Y hay una constitución y ahora hay una ley de gestión costera, hasta donde yo sé, que básicamente quiere regular, digamos, los espacios costeros de manera de que permitan la biodiversidad, los espacios recreativos y cuestiones que tienen que ver claramente con medioambientales. Así que yo, la postura que tengo es la postura que hablamos en Adelante Ciudad, donde está, como les decía Andrés Bortagaray, que es un urbanista, donde claramente queremos que esa ley de gestión costera verdaderamente se trate y se respeten los espacios para esparcimiento, conservación, biodiversidad. O sea que no le gusta. Mirá, te voy a decir la verdad, no conozco el detalle de cómo es esta ley, así que no quiero hablar de más porque no la conozco. Sí me parece que hay que defender, digamos, los espacios costeros como espacios de libre circulación para la gente. Hace mucho que no le dio un invitado que hace más cintura que Messi. Ahí al final un poquito parecido estuviste. ¿Por qué? Porque me parece que no, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. ¿Con respecto a qué? A la pregunta que te hizo Analia. Pero es que no conozco el detalle, no, la verdad que no, no quiero hablar de más porque no conozco el detalle de esta ley, de lo que se aprobó y la verdad que no lo conozco. Lo que sí te digo es que claramente tenemos ideas muy claras respecto a la gestión del espacio costero, que es lo que te dije. Adolfo, muchísimas gracias por estar en Fuego, amigos. No, gracias a ustedes.